Desde este momento el país elige informarse, elige Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad de política social y cultural y toda la información que debemos saber. Made in Paraguay, un programa con código, con Leo Rubín. Made in Paraguay, un clásico totalmente renovado. Made in Paraguay es presentado por Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Profenol y Buprofeno, en cápsulas blandas. Llegamos más allá de la razón, desafiando toda predicción, vimos pasar los años. Son nuevos tiempos llenos de ilusión, tiempo de darle paso al corazón y ya no hacernos daño. Ya no renego de mi condición, sueño despierto y busco una canción que me haga sentir al. Ya no estoy ciego y puedo ver el sol, y cada tanto suelto una oración para calmar los astros. Ya sabes, ya sabes, a las semillas y la vieja crece. Ya lo ves, cada uno está donde merece. Yo no me arrepiento de haber sido lo que fui, si lo que fui, me trajo hasta aquí. Ya no me arrepiento de haber sido lo que fui, me trajo hasta aquí. ¿Cómo va, caballero? 2022. Eh, eso, cara. Energía renovada. Así es, siempre poner los pies en el agua, saltar 12 olas si es que están en la playa, si no saltan en el arroyo, en la manguera. Da lo mismo, total. Y comer uvas, no sé de dónde salió esa historia de comer las uvas, pero queda bien porque además hay uvas en esta época del año. Bueno, ¿cómo está el señor joven Rubincito, Rubincito digo, Rubincito AM, Tobías Rubín AM? Bien, bien preparado para ver el repaso de lo mejor del año de Madín Paraguay. Y para, así como se hace un yo pará de todo lo que se comió en Año Nuevo, vas, viste, quedó la sopa paraguaya, quedó la uva, el pan dulce, ¿no? El día siguiente, el primero de enero, como hoy, vamos comiendo todo y, en este caso, a recordar buenos momentos. Bien, como lo decía Tobías, vamos a recordar en este programa un, le decimos como un picado de notas, de entrevistas que hicimos este año. Lógicamente, nos hubiera mucho gustado poder mostrar más o a lo mejor dedicarle menos tiempo a cada uno, así mostrábamos más. Pero no se va a entender todo el contexto si uno lo hace de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer es un recorrido por notas tanto internacionales como nacionales que hemos hecho durante el año 2021. Como Ernesto Benítez, por ejemplo, con quien vamos a tener el gusto de volver a charlar. Por lo menos, en este repaso, ya lo hicimos anteriormente, con Jorge Gestoso, presentador de CNN, con García Lineras, que fue vicepresidente de Bolivia, entre otras cosas. Este gran pensador latinoamericano. Bueno, y tenemos un listado de entrevistas muy poderosas, muy buenas y queremos mostrarles a ustedes en este día, primero de enero, sábado, primero de enero, domingo, 2 de enero, para los que vean en Yanduti TV en la noche. Hablando de eso, Tobías, antes de presentar, podemos recordar nuestras redes sociales, por supuesto, porque creo importante que ustedes sepan cómo nos pueden seguir y cómo nos pueden ver. Bueno, ya saben, ya les vengo diciendo hace algunos programas, aquí está, el bienaventurado y nunca mal visto, la radio, la radiosita con la pila. A ustedes nunca les pasa, esto es como el dentífrico o como cuando se cae la manteca, dicen que siempre se cae del mismo lado. Es una típica que desaparezcan las tapas, ¿no? Increíble. Y el otro día yo estaba pensando, ¿dónde puedo comprar una tapa? Porque esta es una radio que me aguanta, pero ¿dónde puedo comprar la tapa? A nadie se le corrió poner un negocio de compra de tapas de radio, de, ¿cómo se llama? De controles, de controles de, mira, este tengo, ¿no? Pero por decirte, de control del aire acondicionado, de control de la tele. Es increíble como, una vez le leía, ya no me acuerdo si era Mafalda, a quien que decía que, ¿dónde estarán todas las viromes BIC y los encendedores que a la gente se le pierde? ¿Dónde estará? Ella se imaginaba una montaña de, 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 como el EBRES, de, de, de encendedores y de viromes BIC, porque se te pierde la, y digo BIC la marca porque así la conocemos. Bueno, nos pueden seguir entonces por Ñandutia M1020. Como siempre, la poderosa Ñandutia M1020. Tu primera fuente de información. Algún día le voy a contar sobre esa, este, sobre ese eslogan. También nos pueden seguir por Ñandutia TV, canal 17 de Tigostar. Y aquí están las multiplataformas en las cuentas de Leo Rubín en YouTube, de Leo Rubín en Facebook, de Leito Rubín en Instagram y en Twitter donde estamos escribiendo. Y lo mismo a nuestros compañeros y compañeras de Ñandutia Digital. Así que prepárense, abróchense el cinturón, relájese, lo que usted quiera. Prepare el tereré porque me imagino que estarán muchos con resaca. Espero que la hayan pasado bien, que la noche del año nuevo no haya sido difícil. Y los que están hoy amaneciendo casi, porque bueno, después de las 10 de la mañana no es amanecer, pero para muchos, primero de enero estar despierto hasta ahora. Ah, que te diga Tobías Rubín. Bueno, tereré en mano, empieza este mix de entrevistas de Made in Paraguay. Jorge, de todas maneras, digo que te diste el gusto, si puedo decir una manera de hacer grandes entrevistas, ¿no?, con personalidades que, bueno, cualquier periodista quisiera ser, desde presidentes. Te quiero preguntar por algunos de ellos y sobre todo cuando uno hace una entrevista con un presidente, incluso acá en Latinoamérica, hay que pasar por muchos filtros, muchas barreras. ¿Cómo se llega a un Bill Clinton, por ejemplo, desde un punto de vista periodístico, que hace catedrático para la gente que nos está viendo y le interesa esta profesión? Bueno, a Bill Clinton tuve la oportunidad de entrevistarlo, pero tuve la oportunidad de entrevistarlo como candidato. Entonces, cuando están en campaña, todos estos personajes que después se informan, pasan a ser nombres famosos, son mucho más accesibles porque necesitan tener difusión. Cuando uno pide una entrevista y ya son presidentes, y hablo también de Castro en Cuba, o sea que no estamos contando un solo lado de la moneda, te pasan por el microscopio en cuanto a que tenés que hacer una solicitud formal, tenés que darle información de cuál es tu currículum, tenés que darle información de qué es la cadena de televisión que tú representas, todo lo que representa. Eventualmente te piden los temas que van a tratar, hasta te pueden querer preguntar qué preguntas querés hacer. Y entonces, simplemente es como hacer un trámite público. Viste ir a una oficina pública, presentás eso, y entonces entras a competir contra centenares de personas que quieren entrevistar a ese mismo personaje, y ellos deciden, como en Roma, ponen el pulgar para arriba o el pulgar para abajo y punto. Y, por ejemplo, tuve oportunidad de entrevistar a Jimmy Carter ya como expresidente, porque Jimmy Carter tiene su biblioteca, su librería, como le dicen en inglés. Todo presidente tiene su librería en el estado de donde vino, y en el caso de Carter era Georgia, porque él es del sur de Georgia, pero su librería está en Atlanta. Bueno, como tiene parte de su sede en Atlanta, ahora antes era todo en Atlanta, me dio la entrevista en Atlanta, pero te dan 15 minutos, y a los 14 minutos y 30 segundos aparece la asistente que se pone detrás de él, y te empiezas a hacer la seña de, ahí se termina la cosa. Es decir, es absolutamente reglamentado, es absolutamente juego muy profesional. A mí me pasó eso, aunque fue por teléfono, le hicimos una entrevista a Paul McCartney, que iba a venir a Paraguay, era la primera vez que venía un Beatles, y también fueron 16 minutos, y bueno, pero él lo hizo, él cortó a los 16 minutos de una manera muy elegante, pero tal cual, pero todos los 16 minutos fueron hermosos, relajados, habló, contó cosas maravillosas, y después de los 16 minutos dijo, bueno, llegamos hasta aquí, muchas gracias. Son personajes extremadamente ocupados, y que en definitiva ellos saben con quién les interesa hablar y con quién no les interesa hablar, y ya anticipan, o ellos, o su equipo de asesoramiento, por dónde pueden venir los tiros. Entonces, esa es una cosa bien interesante para nuestra audiencia que está escuchando esto. Y es, esto es un intercambio de intereses. Un periodista quiere indagar, profundizar, sobre temas que pueden ser incluso orticantes para el personaje, y el personaje quiere usar tu tiempo y tu eventualmente credibilidad, o tu cadena de televisión, para pasar sus mensajes. Cuando los entrenan, les dicen, por ejemplo, si a ti, un ejemplo tonto, ¿no? Si a ti te preguntan cómo es tu respuesta sobre el caso de corrupción en donde apareció en tu banco 10 millones de dólares y no se sabe de dónde viene, él no te va a contestar eso, porque él está programado para contestarte que durante su gobierno, por ejemplo, durante su gobierno el crecimiento económico fue el 48%. Entonces, tú le preguntas A, y él te responde B. ¿Por qué? Es decir, cada una de las partes se usan, cada una a su manera. Es decir, y eso es cuando te dan la entrevista, es porque la persona intuye cuán cómodo o incómodo puede ser sentirse a través de las preguntas que tú puedes hacer, y tú intuís qué es lo que te va a hacer, y te preparas en función de eso, ¿no? Claro que sí. Hablaste de alguien que me hubiera encantado hacer una entrevista, que es Fidel Castro, ¿cómo fue eso? La verdad que soñé siempre con eso y no lo pude. Contame cómo te fue a ti. Con Fidel Castro yo nunca tuve la entrevista mano a mano sentados en una silla. Él estaba en una cumbre de jefe de Estado y de Gobierno en Guadalajara, y él se asoma al balcón de él, era como un búngalo donde él estaba, y ahí tuvimos un intercambio un poco, digamos, informal. Pero nunca aceptó ninguna de las solicitudes, ninguna de las solicitudes formales de que a través de CNN en español le dice, y ahí también un detalle interesante, fíjate que vos pensás de Castro, de Cuba, del idioma español, etcétera, etcétera. Eventualmente, CNN le pidió la entrevista a Fidel Castro y tardó años, años, en eventualmente responder. Y dijo, ¿qué? Si le da, el día que le diera una entrevista a CNN, se la daba solamente en inglés. No le interesaba en hablar en español. Porque lo que le interesa, como te digo, en este juego del toma y daca de mandarte un mensaje, CNN en inglés era llegar al mundo. Y CNN en español era llegar a los latinos que él se sentía que no necesariamente estaba alto en su lista de prioridades. Quiere decir que tú pensás en un Fidel Castro que, ah, bueno, de repente, por ser latino, le debería dar cierta prioridad a sus, yo qué sé, correligionarios, hermanos de la región. No, no, no. Fidel Castro lo que le interesaba era, si eventualmente le da una entrevista, se la daba a CNN en inglés porque le interesaba que se difundiera en el mundo. Hasta ese punto se negocia todo por abajo de la mesa. Claro. Evidentemente quería que llegue su mensaje, a lo mejor, a ciertos lugares. Y en español no le era tan importante, por usar un término estratégicamente o geopolíticamente. Y con Hugo Chávez, un hombre que realmente era muy elocuado, muy elocuente, tenía su programa de radio, hablaba, le ha dejado un ridículo inclusive a varios periodistas. Recuerdo una con una española. ¿Cómo fue esa experiencia con él? Con Hugo Chávez lo entrevisté dos veces. Una vez lo entrevisté en la misión de Venezuela ante Naciones Unidas. Lo habían mandado a buscar Kofi Annan para hablar con él. Y me dio la entrevista inmediatamente que salió de esa reunión. Y la segunda y última vez me la dio en el Palacio de Miraflores, su sede de gobierno, en Caracas. Y, bueno, sumamente cálido, sumamente amistoso. Cálido es una buena palabra porque te hacía sentir muy cómodo enseguida. Y era una metralleta, una aplanadora, muy, muy difícil de pararlo. Es decir, empezaba a hablar y, bueno, era como si fuera en el centro del ring y te empezara a nadar. Y para poder meter una, había que esperar a ver si respiraba un poquitito más entre una frase y otra para meterle la pregunta. Y otra cosa que fue divertida de esa entrevista en Miraflores que duró más de una hora, que en esa hora se tiene que haber tomado entre tres y cuatro cafés. Era una máquina de tomar café. Pero sumamente, sumamente elocuente, con un nivel de energía realmente que era admirable. Y con una memoria interesante. Él se acordaba de cosas que había tenido en tu reunión anterior. Si a mí me gustaba Galeano o de qué cuadro de fútbol yo era en Uruguay, inmediatamente empezaba por ahí. Jorge, Jorge, Galeano, Jorge, Club Nacional de Fútbol, la Radio Carve, Jorge. O sea, se sabía todo. Sí, la verdad que a mí me llamó la atención de Castro cuando vino a Paraguay. Una sola vez vino acá, Fidel hizo una conferencia y nosotros le transmitimos por la radio. Y la cantidad de información que él daba, ¿no? En esos cuatro o cinco horas de discurso, como él se acordaba, hasta cuántas computadoras se repartió, no sé dónde, cuánto llegó, no sé aquí. Cosas estadísticas. Yo no sé si él miraba a algún lado y preguntaba, ¿qué cerebro este hombre? Definitivamente tenía justamente ese arte, de poder comunicar a ese nivel y tenía gran comunicación con la masa, con la gente. Un día me dijo, Jorge, Jorge, te invito a ir no sé dónde al llano para que veas. Y yo le digo, usted me perdona, pero usted me está invitando donde está lleno de mosquitos, calor. Ahí no me meta, porque usted sabe que... Y esas cosas le divertían. Pero ya te digo, cada... Y fíjate una cosa que te voy a decir que es sumamente interesante para un público que no puede imaginarse las cosas. Cuando tú veías a George W. Bush, o sea, el Bush hijo, el Bush presidente 43 de los Estados Unidos, no el 41, que fue su padre, era un comunicador que si tú bajabas el volumen y él estaba dando una conferencia detrás del podio, era malo en cuanto a su lenguaje corporal. Le decía, parecía que ladraba, parecía un perro gruñón, parecía que estaba malo. Era como negativo. Y, sin embargo, cuando lo conocí en persona, era una persona encantadora, cálida, muy accesible, te sentías cómodo enseguida. Era realmente con buen sentido del humor. Por el otro lado, Bill Clinton, que cuando se prendía la cámara parecía una persona relajada y de alguna forma muy suelta, antes de empezar y después de terpisar, mi percepción transmitía una arrogancia, una suficiencia, un amarse a sí mismo, estar encantado de sí mismo, que tú no podías imaginarte que detrás de lo que se veía en cámara estaba ese personaje. Y lo opuesto con Bush, que parecía ese personaje perro gruñón y ladrando en las conferencias, y en persona, una persona encantadora. O sea, como lo que tú ves en televisión, no tiene ninguna relación a lo que son los personajes de la vida real. Increíble, increíble. Jorge, te quiero preguntar, ya nos estamos despidiendo, he leído algunos artículos en el diario El País, sobre todo de España, sobre Joe Biden, y algunos hablan de un cambio así casi radical, o como que se termina el neoliberalismo, o la contraposición a Reagan y a Thatcher, bueno, lo mencionabas recién lo de las vacunas, da como miedo a veces idolatrar a alguien, o presentarlo tan así. ¿Cómo lo ves vos con tu experiencia, digamos? ¿Crees que realmente en ese imperio que es norteamericano, digamos, tan grande, que yo a veces creo que se mueve solo, ¿se puede hacer cambios tan radicales, supuestamente, como plantea Biden? No. Lo que está planteando Biden suena muy lindo, pero no tiene nada que ver. Para ser claro, cuando cambia de presidente en los Estados Unidos de un republicano a un demócrata, de un remócrata a un republicano, es el mismo perro con diferente collar. podemos hablar de matices, gris más claro, gris más oscuro, pero no hay blanco y negro, para tratar de hacer también esta historia de una manera muy sintética. en las dos elecciones anteriores, esta del 2020 y la del 2016, dentro del partido demócrata se encargaron de sabotear a Bernie Sanders que el pueblo, la gente, porque hay siempre elecciones internas dentro del partido para elegir el candidato, Bernie Sanders en los dos casos brillaba, es decir, arrasaba, era el hombre más votado en las internas del partido. Ya en el 2016, la dirección, lo que le llaman el DNC, el Comité Nacional Demócrata, tanto es así que hay cables de Wikileaks que se entraron en los correos electrónicos del partido, en donde se organizó cómo iban a hacer para sabotear a Bernie y ponerla a Hillary Clinton de candidata y así lo hicieron. En este caso de Joe Biden, cuando empiezan las elecciones primarias, las primeras tres, las gana Bernie por lejos. Este hombre, Joe Biden, aparecía quinto y cuarto entre diez candidatos. Cuando se da cuenta el partido que Bernie Sanders empieza a transformar en una amenaza porque es el único realmente que ofrecía una alternativa, ¿viste? O sea, paremos el neoliberalismo salvaje y vayamos a un mundo mucho más igualitario en acceso a la salud, a la educación, al cuidado médico. Esos son malas palabras para los grandes intereses económicos de los Estados Unidos. Conclusión, hay que pararlo. Y ya en la cuarta elección interna, varios de sus otros rivales dentro del propio partido se dan vuelta, renuncian a su candidatura y empiezan a apoyar sistemáticamente, esto pasa en Carolina del Norte, pasan sistemáticamente a votar por Biden. Biden es un candidato potable para que no haga demasiado olas contra el establishment, para que haga un poco de ruido pero no cambie los cimientos de la política de los Estados Unidos. y hay dos discursos, un discurso interno ese que de repente suena raro, ah que raro este hombre quiere hacer una cosa que parece muy progresista. La política externa de los Estados Unidos con América Latina no cambia un ápice, no cambia nada, sigue siendo la misma. Hay dos Estados Unidos, una de política exterior que no cambia nada, los malos de la película son Rusia, China, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Evo Morales, Irán, etcétera, etcétera, y adentro de los Estados Unidos como en realidad para pasar las leyes necesitas la aprobación del Congreso. El presidente dice cosas lindas sabiendo que por ahí el Congreso no tiene los votos. Entonces, suena lindo pero él sabe que no va a pasar nada, entonces habla de que le va a sacar los impuestos, le va a cobrar más impuestos a los ricos para parar los programas sociales, y hacer infraestructura y eso lo que va a pasar es una versión súper diluida de lo que él dice, lo deja bien desde su discurso, pero la esencia de la política de los Estados Unidos no cambia. ¿Por qué? Porque la política de los Estados Unidos está dirigida por donaciones a cada uno de los candidatos. En definitiva, el mismo Bernie Sanders dice que todos los del Congreso, incluso con el caso del presidente Trump, están todos comprados por las grandes donaciones de las grandes corporaciones. Entonces, no están al servicio de la gente, están al servicio de esos grandes intereses y eso no cambia aunque cambie el presidente de Tuba. Genial, Jorge, me acuerdo justamente de la presidenta Cristina Fernández también en Argentina en un seminario que organizó la Clauxo donde yo estuve ahí, decía esto, que uno en el caso de Argentina puede ser presidente pero no tiene todo el poder. Como mucho llega al 30%, después hay un 70% que se reparten, bueno, las multinacionales, el parlamento, en el caso de Argentina el agronegocio también, etcétera, etcétera, ¿no? El que es presidente realmente el poder ya no lo tiene más y lo que vos estás explicando pasa también por lo visto en los Estados Unidos. Querido Jorge, encantadísimo de charlar contigo, agradezco tanto tu tiempo y te mando un fuerte abrazo aquí desde el corazón de Sudamérica. Leo, la verdad es el placer, el gusto y realmente se nos fueron volando los minutos. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo a toda la audiencia en Paraguay y seguimos en contacto. Gracias, querido. Y si pudieras volver a abrazarlo cada día. Primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa en armonía con la naturaleza. profenol. Se acabó el dolor de cabeza, se acabó el dolor muscular, se acabó el dolor de muelas. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, se absorbe mejor y ya se fue el dolor. Profenol, olvídate del dolor. lo mejor es de Quimfa. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Ofrecemos servicios integrales y personalizados para tu empresa y hogar. Con nuestro sistema de alarmas wireless, no rompemos paredes, no utilizamos cables, es de fácil instalación y con app para dispositivos móviles. Además, la cobertura incluye incendios y robos. Para mantener tu automóvil seguro, contamos con un sistema de monitoreo por GPS en tiempo real 24-7. Contactanos al teléfono 600-400 Compass Security Group. Brinda soluciones en seguridad electrónica, garantiza su bienestar y cumple con sus exigencias. Los sábados, cuando el país elige informarse, elige... Bueno, aquí estamos arrancando Mádein Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Mádein Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. ¿Alguien que va a investigar esta brutalidad? Mádein Paraguay. Programa con código. Un poquito de música, Toby. Colmeo Rubín. Este sábado a las 10 por Ñanduti. 10.20 AM. Ñanduti TV. Y en Multiplataformas. Presentado por Servicios Médicos Migone, Parque Serenidad y Profenor. Chao. Papá es mi maestro, mamá también, porque cuando yo tenía seis meses, nací en noviembre del 69 y en mayo, la primera vez que nuestra vivienda, nuestra casita campesina fue, digamos, atropellada por policía y militares para llevar preso a papá, digamos. Eso fue en mayo del 70, cuando eso yo no tenía uso de razón todavía, no me di cuenta de todo lo que pasó, pero mi familia fue aterrorizada a todo eso. Papá salió después de ser torturado, todo eso, violentado, mucho humillado en la cárcel dos años después. Y se reintegró a la lucha, quiso reorganizar el grupo de vecinos donde estaban en la comunidad, digamos, haciendo trabajo de minga, intercambiándose en un ambiente muy de pobreza, digamos, del campo. Ellos se organizaron. Cayó de nuevo preso en el 73, cuando eso yo ya tenía un poquitito más de tres años. De eso más o menos ya me acuerdo, digamos. Estuvo de nuevo un año, ocho meses por ahí preso, salió y después de unos meses cayó de nuevo a fines del 75. De eso sí ya me acuerdo muy bien porque a la noche lo agarraron, le tiraron al suelo y a nosotros nos obligaron a mirar cuando le torturaban, digamos. Y bueno, y vengo de esa experiencia familiar muy dolorosa, digamos, de las torturas de papá y otros vecinos que cayeron con ellos, algunos salieron después ya con secuelas muy graves así. Don Fidencio Armua, un vecino nuestro que quedó paralítico, digamos, y un otro vecino nuestro que quedaba a dos kilómetros más o menos de nuestra casa que era compañero de papá también, de apellido Casei, él forma parte de los desaparecidos, digamos. entonces venimos de una tradición familiar de lucha, digamos, y mamá fue nuestro todo, digamos. 70 al 78 más o menos papá casi no estuvo en casa, digamos, y éramos siete, ocho criaturas y mamá nos crió a todos. Evidentemente todo esa, claro, esa, esa, es lo que la pobreza en el campo, la miseria, de repente irte a la escuela caminando con hambre, digamos, un contexto muy de exclusión, digamos, en el campo profundizado con la represión, con la persecución, digamos, no solamente a nuestra familia, sino a toda la comunidad, digamos. En ese ambiente crecimos y mamá y papá influyó muchísimo en, digamos, en la conciencia nuestra en relación a la vida del campo, al trabajo, a la producción, digamos, al amor a la tierra, a la comunidad, todo eso. Estoy pensando, Omar, Ernesto, que en paralelo a la situación que vos estabas viviendo en el campo, digamos, con ese sufrimiento también de un niño, ¿verdad? De ver al padre siendo torturado, amenazado, todas las desigualdades que a lo mejor uno de chiquito todavía no puede procesar, pero te va entrando intrínsecamente, eso es lo que uno absorbe como una esponja. Se dice luego que hasta los 5 o 7 años el ser humano como absorbe como esponja todo lo que pasa a su alrededor, incluso de la panza de la mamá, ¿verdad? Aunque uno no se dé cuenta conscientemente y había todo un país en una situación como la que vos contás y en paralelo, si hablamos de la década del 70, estaba el estronismo, ya se estaba hablando de, ya se había firmado el tratado de Itaipú, ya habían negociado, ya habían militares, empresarios, gente que se estaba haciendo extremadamente rica, y quedándose con muchas tierras, hoy decimos tierras malas vidas, digamos, era como que había dos países, ¿no? El país de unos pocos que entraban con todo y que se sentían los reyes y por otro lado estaba la mayoría en ese momento todavía en el campo. Así mismo, todo eso, sufrimiento, los golpes que sufrimos en el campo era parte de un proceso de despojo, digamos, de violencia que sufrió nuestro pueblo para digamos, derrotar a la resistencia que había contra el modelo dictatorial, digamos, para que ellos puedan apropiarse a partir de la violencia política, digamos, de los recursos que legítimamente era del Estado o que era de nuestro pueblo, digamos. Entonces, la represión por una parte, digamos, encaminaba a la posibilidad de el despojo de los bienes que pertenecen a nuestro pueblo, es producto de la violencia, todo eso, esos bienes malhabidos que hoy día están en manos de una minoría, digamos. Sí, y pasa en todos lados, te cuento que estaba leyendo lastimosamente nuestra América Latina, ¿no? Estaba leyendo, no quiero mezclar los temas, pero estaba escuchando algo sobre el caso Haití, nomás la muerte, dice que hay cuatro o cinco familias también allá que acaparan todo en Haití, digamos. Hablando de las luchas, no quiero hacer esto una cuestión personal, porque quiero escuchar tu visión, pero sí, vos pasaste dos momentos, recuerdo, entre todos los momentos que fueron haciendo manifestaciones, saliendo a la ruta, etcétera, me habías contado también más de una vez que habías recibido unos disparos y creo que uno fue en la espalda en la primera vez y después hubo un segundo episodio. Sí, y eso fue, la primera experiencia fue en el noventa y cinco, siete de septiembre en el cruce Santa Rosa de la Guardia. Cuando yo era director en la escuela, digamos, trabajaba con los niños, con los adultos, vecinos nuestros, así en comunidades donde había muchos sin tierra, que es Santa Bárbara, nos plantearon apoyar la lucha que ellos empezaban a desarrollar, digamos. Después de diez años de trámite legal, más o menos institucional, no pudieron conquistar la tierra, entonces decidieron ocupar. Como no tenían mucha experiencia, todo eso, y nosotros veníamos de tres años de lucha, de dos ocupación, dos desalojos, reocupación, estuvimos acá en la catedral todos esos siete meses, muchas experiencias teníamos, entonces nos plantearon apoyo, apoyo. Y yo le convoqué a los padres, madres, y eso en mi función de educador, digamos, vamos a consultar si todo, toda la comunidad tenía que apoyar eso. Y la comunidad decidió apoyar, entonces yo como docente, director de la escuela, también tenía que movilizar a los niños, adolescentes más grandes, digamos, bajo mi responsabilidad. La escuela que permanecía en ese momento estático, digamos, en un solo lugar, iba a moverse, iba a caminar con el pueblo que iba a acompañar la lucha de los compañeros sin tierra. Y bueno, vinimos todos a acompañar la lucha, nuestra escuela se trasladó a la ocupación, digamos, y yo con ellos. Estuvimos una semana más o menos ahí en la ocupación en Santa Barbara y después los sin tierra decidieron salir a bloquear la ruta para presionar, digamos. Entonces nos trasladamos al cruce Santa Rosa y ahí a la mañanita del 7 de septiembre hubo una feroz represión, 21 heridos graves, la muerte del joven Pedro Jiménez de nuestra comunidad de Tava Guaraní, cuatro heridos graves de Tava, entre ellos a mí me dispararon, un herido grave de Agüerito que le dispararon en la cabeza al compañero Narciso Villamayor y así de diferentes comunidades tuvimos heridos graves y un compañero asesinado. Producto de esa lucha y la represión feroz conquistamos ocho mil hectáreas de tierra que hoy día en homenaje al compañero caído se llama asentamiento Pedro Jiménez fue muy doloroso digamos muy brutal pero tuvo resultado hoy día en una comunidad de cerca de mil asentados unos cinco mil personas una comunidad muy grande. Y hubo un segundo episodio recuerdo que también donde tú participaste con mucha violencia de parte del Estado. Así es Leo eso fue en el 2003 en junio primeros días uno dos tres cuatro cinco seis días estuvimos en la calle yo participando y acompañando de nuevo porque era el reclamo justo precio del Cedrón Paraguay el ministerio hizo mucha propaganda que el Cedrón iba a tener un buen precio todo eso un año antes como había pocas hectáreas cultivadas tuvo muy buen precio el ministerio animó a la gente hizo propaganda y muchísimas familias empezaron a cultivar al año siguiente ya había miles de hectáreas y el ministerio se desentendió quedó en manos de los empresarios digamos que bajaron así abruptamente el precio y la gente quedó indignado porque quedaron con la posibilidad de perder su tierra su casa sus huellas todo eso salieron a protestar y a reclamar precios justo y yo tuve que acompañar también porque era de los correctos digamos y ahí de nuevo hubo una represión feroz siete heridos graves más o menos fue asesinado de nuevo un alio blanco en el mismo lugar donde murió Pedro Jiménez en el cruce Santa Rosa y a mí me dispararon me rozaron en el costado con arma corta me tumbaron y ahí me agarraron me desposaron y me llevaron así desposado a la comisaría con treinta y un compañeros más presos me apartaron al resto le metieron en un calabozo y ahí a mí me apartaron en el pasillo de la comisaría y me torturaron unos cinco horas más o menos entre la policía nacional militares que vinieron de Curuatú la FOP todos los grupos represivos de la policía en esos dos estaba pensando nomás quiénes eran los presidentes en esos dos momentos dijiste noventa y seis me parece dijiste noventa y cinco fue Guasmosi el ministro del interior era Carlos Podestá el jefe de policía de San Pedro era comisario Malujet y eso lo que me acuerdo y en el 2003 si era Podestá estoy queriendo recordar si era Podestá hubo una época que Galaverna fue viceministro del interior cuando Podestá era ministro pero no sé si era justo en ese momento la verdad tampoco quiero meter la pata no sé si te acordás pero hubo un momento que él fue viceministro recuerdo perfectamente y perdón y en la segunda parte el presidente era ya Nicanor o era todavía González Maki hubo ya elecciones porque fue en junio ya hubo triunfo de Nicanor fue en ese intermedio de de traspaso digamos y quién era el ministro Bauer de interior no me acuerdo un poco no me acuerdo ahora el fiscal el fiscal en San Pedro el jefe de todos los fiscales era Arnaldo Yusio justamente hilando un poco con lo que vos decías de esa raíz de indígenas de los pueblos originarios que son los dueños de esta América y son los más golpeados en Paraguay bueno vamos a hablar de nuestro país digamos pero realmente increíble como no solamente la discriminación diaria digo Paraguay porque estamos viendo algo insólito que en Chile hay una mujer indígena que va a liderar la constituyente digamos era algo increíble también maravilloso pero acá es y son golpeados ellos porque es la última reserva Leo si algún día realmente va a haber cambio en nuestro país indefectiblemente tendremos que volver a nuestras raíces la clave de cambios profundos en nuestro país están en las comunidades indígenas en la cultura en el conocimiento ancestral de sus líderes todo eso ese conocimiento que ellos traen de año de intercontención convivencia en reciprocidad con la naturaleza todo eso esa es la clave de sociedades avanzadas de cambios profundos digamos y eso es lo que se quiere matar definitivamente la posibilidad que tengamos un ejemplo basarnos sobre nuestras raíces mismas para plantear cambios sociales humanistas transformadoras digamos entonces si ellos mueren definitivamente nosotros como pueblo morimos digamos porque nos nos cortan la posibilidad del contacto con nuestras raíces va a ser un pueblo socialmente social culturalmente muerto y eso es desarraigado por eso hay mucho ataque y mucha violencia contra la población indígena porque antes que sea nuestro pasado ellos son nuestro futuro desde el punto de vista de la posibilidad de cambios humanistas es así es así bueno hay tanto que hablar querido Ernesto contigo y sobre este tema se nos fue el tiempo te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo por tu sabiduría y te envío un fuerte abrazo desde aquí gracias Leo un abrazo y si pudiera volver a abrazarlo cada día primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones parque serenidad Villa Elisa en armonía con la naturaleza profenol se acabó el dolor de cabeza se acabó el dolor muscular se acabó el dolor de muelas profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas se absorbe mejor y ya se fue el dolor profenol olvídate del dolor lo mejor es de Quimfa venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico ofrecemos servicios integrales y personalizados para tu empresa y hogar con nuestro sistema de alarmas wireless no rompemos paredes no utilizamos cables es de fácil instalación y con app para dispositivos móviles además la cobertura incluye incendios y robos para mantener tu automóvil seguro contamos con un sistema de monitoreo por GPS en tiempo real 24 7 contáctanos al teléfono 600 400 Compass Security Group brinda soluciones en seguridad electrónica garantiza su bienestar y cumple con sus exigencias los sábados cuando el país elige informarse elige bueno aquí estamos arrancando Made in Paraguay ¿cómo están ustedes? Made in Paraguay entrevistas exclusivas opinión actualidad política social y cultural y toda la información que debemos saber ¿hay alguien que va a investigar esta brutalidad? Made in Paraguay programa con código poquito de música todo Colmeo Rubín este sábado a las 10 por Ñanduti 1020 AM Ñanduti TV Multiplataformas presentado por Servicios Médicos Migone Parque Serenidad y Profenor Chao Aquí llamamos progresismo en términos muy generales podríamos llamar al progresismo como a una búsqueda colectiva popular de otras opciones distintas al neoliberalismo en el continente el neoliberalismo se instaló desde los años 80 con variantes personales hasta el año 2000 20 años 25 años en algunos otros casos hasta 30 años en otros casos o 40 el neoliberalismo es decir esta idea de que el país se divide entre ganadores y perdedores entre los que hacen negocios con el mundo y se olvidan de los pobres en el que lo que es de todos se privatiza y en el que los derechos de las personas se diluyen esa idea de neoliberalismo gobernó Bolivia y gobernó el continente y gobernó el mundo 40 años 30 años en los peores de los casos 20 años pues ese ese modelo que ha generado mucha injusticia mucha pobreza también ha generado malestar distancia la gente ha comenzado a descreer de las ilusiones que ofertaba el neoliberalismo y comienza a estallar protestas revueltas sublevaciones insurrecciones comenzó en América Latina en unos países entre el año 99 hasta el 2005 2008 y eso lo llamamos la primera oleada y surgieron gobiernos de distinto tipo de izquierda más radical de izquierda más moderada de centro izquierda que buscaban otra salida a las privatizaciones otra manera de usar la riqueza colectiva otra manera de preocuparse por los humildes que son parte de la patria y son la mayoría de la patria y esta oleada de búsqueda de una opción post neoliberal dura hasta los años más o menos 2015 y ahí es cuando la oleada comienza a tener un digamos a agotar su primera fuerza y tener un descenso es cuando triunfa en Argentina Macri triunfa en Brasil este Bolsonaro Lenin Moreno se va hacia la derecha extrema y en Bolivia se produce el golpe de estado y se abre un nuevo periodo de regreso de las fuerzas neoliberales pero me acuerdo que en esos años 2000 dijimos en verdad ya en el mundo el neoliberalismo está cansado ya es un proyecto que no ha desaparecido pero ya es un proyecto que no genera entusiasmo ni adhesión ni esperanza colectiva que si lo hizo 20 años atrás para mal pero lo hizo ahora ya no entonces el neoliberalismo regresa enfurecido rabioso más autoritario y dijimos eso tiene pies cortos no es un proyecto nuevo de sociedad es un recalentado del viejo proyecto es como cuando uno cocina en la casa la comida y bueno al día siguiente le da flojera comer y recalienta la comida sirve un día sirve dos días pero ya al tercer día ese recalentado está medio agrio lo mismo está pasando con el neoliberalismo tuvo su etapa de gloria y ahora ha entrado en su etapa de lento ocaso y no solamente en América Latina sino en el mundo fíjate lo que está pasando en el debate en Europa el debate con Biden en Estados Unidos están hablando ya de otras palabras preocuparse por la gente nuevo welfare state ahora verde dar dinero a los humildes subir impuestos a los ricos eso era mala palabra era era un era un recurso casi casi cavernícola en los años 2000 hablar de impuestos a los ricos pues ahora están aplicando a las grandes empresas lo va a hacer Biden lo va a hacer la Unión Europea el mundo está comenzando a mirar a otros lados y entonces en América Latina este regreso de la oleada conservadora está durando poco y ahora estamos asistiendo a una nueva oleada progresista comenzó con México con la victoria de López Obrador pasó con el regreso del gobierno progresista a la Argentina con el presidente Fernández el regreso a Bolivia con el 55% del voto a un año del golpe de estado con el presidente Luis Arce y lo que ahora sucede en Chile Perú Colombia que eran el baluarte final era la última la última trinchera de los gobiernos conservadores ahí no había pasado nada y no ahora Chile se conmueve tiene una asamblea constituyente la dirige una indígena las fuerzas progresistas acaban de tener sus primarias y ha salido un joven en Boric como el candidato de la izquierda con grandes posibilidades de ser presidente en las elecciones de fin de año en Chile tienes en el Perú que un maestro de escuela un representante de los humildes de los humillados de toda la vida se vuelve presidente y derrota a esta fuerza esta coalición de empresarios medios de comunicación premio Nobel de literatura en contra de los humildes y les gana les gana levantando un lápiz como símbolo de lo que quiere hacer con el Perú y gana gana en el Perú Colombia ha tenido una protesta gigantesca a inicios de año que ha llevado a que el gobierno asesine a más de 60 personas los gobiernos la propuesta de izquierda con Petro tiene buenas posibilidades de ganar las elecciones el año 2022 y en Brasil Lula se ha desmontado las acusaciones contra Lula de corrupción es el candidato favorito Bolsonaro a pesar de llevar por delante la palabra de Dios como él dice va para abajo y aparece Lula como una expedanza para el 22 es decir estamos ante una segunda oleada progresista y me atrevo a decir que no va a ser igual que la primera va a tener distintas características distintas tonalidades y que un poco se enmarca con lo que pasa en el mundo el mundo también está buscando opciones de salir del neoliberalismo gradualmente o más rápidamente de salir del neoliberalismo hasta el discurso ha cambiado de las élites mundiales y en América Latina nos adelantamos de lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos pasó en América Latina a inicios de siglo es decir 20 años antes y ahora esta segunda oleada va a tener de su lado que va a tener un acompañamiento también en los países del norte porque antes éramos vistos como unos unos populistas irracionales pues ahora todo el mundo se está volviendo populista hasta Biden se está volviendo populista y hasta la señora Van Leiden de la Unión Europea también porque está entregando dinero a los pobres y está apuntalando de que se cobre impuestos a los ricos lo que antes era un crimen y era un acto endemoniado de la izquierda populista de América Latina ahora se ha convertido en política pública europea y norteamericana son otros tiempos y me atrevo a pensar que van a ser un par de décadas muy intensas donde se va a buscar por un lado se va a retroceder buscar retroceder hasta que el mundo encuentre un nuevo modelo de desarrollo de articulación entre economía estado y sociedad que yo no sé cuál será pero el mundo está buscando eso y supongo que tardaremos todavía un par de décadas hasta estabilizarnos en este en este periodo tan turbulento de la vida planetaria sí el problema es Paraguay Paraguay sigue en un mundo conservador necesita una sacudida en las elecciones pasadas bueno me tocó estar ahí estuvimos a tres puntos con fraude por medio pero recuerda que Paraguay fue el primero en romper relaciones diplomáticas con Venezuela en aquel circo que se armó en la frontera con Colombia quedó solo porque además era una cosa y sospechada ¿por qué Paraguay rompió relaciones con un país que queda a seis mil kilómetros no tiene frontera no tiene comercio no tiene nada el expresidente Cártez que le tiene amordazado al actual presidente y su grupo que domina el partido colorado esta semana pasada habló de una intervención militar a Cuba por ejemplo después de las protestas pidió en el Senado que haya una intervención militar nosotros parecemos unos trasnochados pero bueno ese es un tema que no te pido solamente te hago el comentario en esto que hablas de América te quería preguntar justamente por Cuba porque mencionabas a Biden y lo escuché al presidente de Cuba y al canciller y a todos quejarse de que Biden no cambió estas últimas no sé creo que son 51 artículos no sé cuánto que agregó Trump al bloqueo digamos ¿por qué ese comportamiento digamos que no termina nunca que en algún momento Obama dijo vamos a cerrar Guantánamo vamos a hacer esto lo otro ¿por qué hay tanta presión con Cuba? ¿y por qué Biden que parece como vos lo explicabas que de repente está pensando en otras cosas no afloja como decimos? los republicanos van a capturar ese voto inconforme porque hay toda una clase trabajadora y una clase media muy inconforme son los perdedores de la globalización son las personas que no han podido incrementar su salario en los últimos 30 años las clases medias están muy golpeadas y los trabajadores norteamericanos y Trump fue el primer síntoma de que si eso no captaba los demócratas lo iba a captar los republicanos con un discurso anti anti-China y anti-migrantes y lo que está haciendo Biden entonces básicamente apostar a volver a articular este descontento social pero para que sea conducido por los demócratas es una es una decisión de política interna política externa eso no ha cambiado nada y este fíjate tú con China la guerra comercial la inició Trump poner aranceles a las importaciones de China esa sigue no ha cambiado nada y de hecho Biden ha incrementado parte de de su discurso para cohesionar internamente a su país es consuma norteamericano y China es el adversario fundamental que tiene Estados Unidos lo ha dicho él quiere decir que las políticas de agresión hacia otros países del mundo como China o Rusia se van a mantener y parte de esa política exterior también involucra a Cuba Cuba sigue siendo el ejemplo el mal ejemplo para el mundo según los norteamericanos según los norteamericanos de que un país de que la dignidad de un país puede sobreponerse al poderío económico y militar de la potencia más importante de la historia de la humanidad Estados Unidos y entonces por eso yo no 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 asociaría el progresismo en casa con un progresismo internacional no va a tener un progresismo en casa de Estados Unidos pero va a tener un conservadurismo planetario porque además ahora Estados Unidos tiene que mostrar que sigue siendo una potencia en declive y es peor cuando una potencia está en declive y quiere seguir siendo la potencia número uno se vuelve más más radical se vuelve más autoritaria y vamos a seguir teniendo actos autoritarios a nivel del mundo el que se esté replegando de de Afganistán no es de que hay un cambio en la política en la política internacional han sido derrotados así como fueron derrotados en en Vietnam en los años 70 han sido derrotados en en Asia en Afganistán la retirada es simplemente la confirmación a cámara lenta de una derrota militar catastrófica de las fuerzas norteamericanas no es ninguna concesión usted va a seguir teniendo el uso de drones para matar personalidades para atacar supuestas bases terroristas en el mundo usted va a seguir teniendo esta política agresiva hacia Cuba va a seguir teniendo la política agresiva hacia Venezuela la política agresiva hacia hacia de la política de 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 potencia en decadencia norteamericana se va a mantener y y no creo que vaya a variar entonces a mí no ha sorprendido la actitud de Biden frente a a a Cuba no ha sorprendido no yo no esperaba nada de Biden frente a Cuba así como no espero nada interesante de Biden frente a América Latina no va a haber cosas interesantes sobre América Latina lo que le importa a Biden es sus sus temas internos de que no estallen nuevas rebeliones como la que tuvo que enfrentar en enero con un parlamento invadido por por bandas paramilitares y China y su competencia con China ahí usted va a ver eso es lo central de la política norteamericana el resto del mundo no cuenta para ellos y por lo tanto se va a mantener lo que hizo Trump lo que hizo Obama y lo que hizo Clinton antes se va a mantener y yo creo cada vez más radicalizado porque mire evidentemente Obama Obama tuvo una actitud más atemperada con Cuba pero no acabó el bloqueo permitió algo de turismo el turismo norteamericano a Cuba era simbólico el verdadero turismo a Cuba es el que viene de Europa el norteamericano era más simbólico pero seguía manteniendo las bases la base militar de Guantánamo donde se tortura a militantes políticos y seguía usando los es más Obama usó tres o cuatro veces más los drones para matar a personas en el mundo entero que es lo que hizo sus antecesores entonces no vamos a asistir a grandes modificaciones de la política internacional de Estados Unidos a la cabeza de Biden finalmente querido Álvaro te quiero preguntar tú lo conoces hace mucho por supuesto al presidente Evo Morales creo que lo conociste ya por el 99 2000 estaba hablando con un amigo esto el otro día y Evo Morales es un hombre joven y ojalá que tenga por supuesto vida mucho mucho tiempo más deportista y activo pero qué qué gran legado va a dejar Evo en América lo que se va a hablar de Evo Morales de aquí a 50 años de ese indio de ese indígena de ese hombre que rompió moldes no me imagino lo que se va a escribir de aquí a 50 años de este mito que se va a convertir alguna vez Evo ¿no? Sí sin duda el haber compartido con él gestión de gobierno ha sido una experiencia única porque me permitió a mí ver al primer presidente indígena de mi país en un país donde el color de piel Leo cuenta donde el ser indígena te devaluaba te descartaba te marginaba y somos la mayoría la mayoría es indígena en Bolivia y en Bolivia nunca había gobernado los indígenas y gobernar no solamente que sea el presidente sino que sean los ministros los diputados los asambleístas los alcaldes los que toman decisiones los que contratan los que viajan los que son embajadores eso significó indianizar Bolivia y y este era un sueño personal de hace desde que tengo 18 años y y pude pude ser un acompañante amistoso de ese gran proceso entonces y haber estado al lado de esta gran persona de la que he aprendido mucho de su fuerza de la fuerza porque cuando uno ve a Evo no ve a una sola persona ve la historia que acompaña y detrás de él están los indios maltratados los mitallos los invadidos los abusados los discriminados los masacrados cuando uno ve el rostro de Evo y ve su palabra está hablando la historia la historia profunda de mi patria entonces siempre el encuentro con él era un encuentro fundado en este profundo respeto y admiración a lo que él significaba en ese momento y ciertamente ha sido más allá de las decisiones que hemos acompañado a tomar ha sido una gigantesca escuela donde he aprendido muchísimo de la realidad de mi propio país y de y de la textura de la historia de mi país que está en los pliegues de la piel de las personas para mí ha sido sin duda un momento único un momento extraordinario en mi vida política y me siento muy agradecido de haber estado a su lado en los momentos malos buenos malos y de seguir acompañándolo en lo que venga todavía por delante Álvaro García Linera muchísimas gracias como dije al comienzo estoy feliz de poder hablar contigo de escucharte la primera vez me olvidé decirte que te escuché fue en el 2011 aquí en Paraguay en un encuentro indígena guaraní que se hizo claro con el presidente Lugo claro me tocó a mí estar en la organización de ese evento estuvimos como tres meses ahí para armar todo eso y bueno recuerdo muy bien que cuando te dirigías a los hermanos guaraníes que nos permitieron estar ahí en ese momento en una casa grande hermosa eso se construyó especialmente para ese momento y bueno tú le decías de la importancia de tomar el poder si quieren cambiar su condición digamos de lo que tú describías recién también en Bolivia acá son menos cantidad de indígenas pero tú le hablabas claramente de que así esperando nomás que venga el Mesías eso no va a ocurrir si es que ellos no toman el poder así que me quedó grabado esa y de hecho lo tengo grabado gracias querido un gusto hablar contigo un placer enorme gracias Leo un fuerte abrazo a ti y a todos los hermanos y hermanas que nos ven que nos oyen en el Paraguay y si pudiera volver a abrazarlo cada día Primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones Parque Serenidad Villa Elisa en armonía con la naturaleza Profenol Se acabó el dolor de cabeza se acabó el dolor muscular se acabó el dolor de muelas Profenol Profenol Olvidate del dolor Lo mejor es de Quimfa Venta libre en farmacias Si los síntomas persisten consulte a su médico Ofrecemos Ofrecemos servicios en seguridad en seguridad en seguridad electrónica garantiza su bienestar y cumple con sus exigencias Los sábados cuando el país elige informarse elige Bueno aquí estamos arrancando Made in Paraguay ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay Entrevistas exclusivas Opinión Actualidad política social y cultural Y toda la información que debemos saber Alguien que va a investigar esta brutalidad Made in Paraguay Programa con código Un poquito de música todo Colmeo Rubín Este sábado a las 10 Por Ñanduti 1020 AM Ñanduti TV Multiplataformas Presentado por Servicios Médicos Migone Parque Serenidad y Profenol Chao Bueno quiero hablarte un poco de Queremos saber de España ¿Cómo se encuentra la democracia hoy digamos pasados estos 40 y pico de años? ¿Cómo está? ¿Fortalecida? Bueno Dice un ex magistrado del Tribunal Supremo una persona conservadora dice que España tuvo 40 años de dictadura y 40 de convalecencia ¿No? Es decir que después de la dictadura pues viene la llamada transición y hay mucho franquismo sociológico imagínate si Joe Biden ha dicho hace un par de semanas que la democracia norteamericana es frágil imagínate un país como España que se acostó franquista y se levantó demócrata ¿No? Con los mismos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los mismos catedráticos de universidad los mismos obispos los mismos empresarios los mismos políticos el mismo rey entonces todo eso hace que todavía haya asignaturas pendientes yo siempre explico porque en América Latina suena raro que todavía tengamos un rey ¿No? y está bien visto ¿No? porque es raro los reyes en los cuentos ¿No? no tiene sentido un rey en el siglo XXI y en los países de Europa donde tiene sentido un rey es porque los reyes en Europa que todavía a día de hoy se mantienen es porque pelearon contra el fascismo no como los borbones en España que ayudaron al fascismo ayudaron a Franco en su golpe de Estado y después ¿No? en mantener el régimen en España la república no es solamente cambiar el jefe del Estado sino que en el siglo XIX cuando empieza España a existir existencialmente después de la de la invasión francesa que empieza las luchas de independencia en América Latina y España empieza a encontrarse a sí misma ahí hay una articulación de las oligarquías que lo hacen sobre el hecho de la monarquía el ejército el centralismo redes clientelares el catolicismo entonces frente a esto surge la alternativa que si ellos son monárquicos la alternativa es republicana si ellos son centralistas la alternativa es federal si ellos son clientelistas de un capitalismo oligarca la alternativa es socialista anarquista comunista si ellos son católicos la alternativa es laica y cuando hoy se plantea superar a la monarquía ahora que el rey ese que era como el piloto del cambio era como el que nos trajo a la democracia está huido en Emiratos Árabes porque se la ha pillado robando y hasta su hijo ha renunciado a su dinero cuando se plantea superar la monarquía se plantea superar todo un régimen que implica un cambio sustancial de toda la democracia española y por eso no quieren porque si fuera solamente cambiar un jefe del estado pones a un jefe del estado de derechas y solventado no es que ellos saben que la república en España también son valores alternativos y esa es la pelea que tenemos ahora mismo abierta con motivo de que por vez primera en 80 años hay un gobierno de coalición donde hay una fuerza política a la izquierda del partido socialista y que además nace de la lucha popular en las calles a partir del movimiento de los indignados del 15M de varias cosas que me dijiste quiero desglosar un poquito cuando te pregunto por esta democracia joven digamos y transición democracia como explicaste uno ve a los partidos de ultraderecha tomar digamos mucha fuerza también aquí en Paraguay una bala de Stroessner no se fueron los estronistas o en Chile tal vez pase con Pinochet los pinochetistas pero esta fuerza ultraderecha sin máscara digamos todavía no se ve aquí por lo menos en Paraguay digamos están los estronistas pero no se animan a ser tan descarados digamos como por lo menos lo que yo veo leyendo pero eso fíjate que Leo están esperando la oportunidad para expresarlo no es que no estén ahí el capitalismo en crisis siempre tiene como su plan B el fascismo es una constante en todos nuestros países y están ahí agazapados decía Marx que si en el sistema capitalista tú puedes obtener los beneficios a través del mercado sin problemas lo que mejor se acompasa a esa extracción de la riqueza es la democracia representativa ahora bien si no pueden extraer ganancias porque hay crisis la democracia representativa no les funciona y es entonces cuando dan cuando dan los golpes cuando hacen el low fare o cuando buscan otras fórmulas alternativas en todos nuestros países hay un 15% de fascistas de gente sin escrúpulos de gente dispuestas a traicionar a la patria de gente dispuestas a a aliarse con poderes extranjeros para para mantener su privilegio es una constante del sistema capitalista el problema es cuando fragmentan a las mayorías y cuando son capaces de engañar a otro 10 15% que les apoya sin darse cuenta de que son realmente sus verdugos en el caso de España emergieron porque la crisis económica bueno pues generó una desafección que una parte la captó la capturó Unidas Podemos una parte la capturó esta nueva formación política que es Podemos pero otra parte estaba ahí todavía ¿no? sin capturar sobre todo después de los ataques que recibió Podemos muy fuertes ¿no? todo tipo de acusaciones por unos medios de comunicación que son los principales altavoces del sistema ¿no? lo habéis visto en América Latina cuando gana la izquierda cuando ganó Lugo los medios de comunicación se convirtieron en el partido de la oposición de Lugo igual que en todo el resto del continente y eso bueno pues va engañando a gente y tienen su éxito y aunque se da la mente engañan a un 15% no está mal ya es otro 15% que se suma ¿no? a ese 20% de gente estructuralmente fascista en España además hubo un hecho que les dio alas que fue el proceso independentista catalán es decir que hubo gente que aprovechó la crisis económica y aprovechó el surgimiento del movimiento de los indignados para llevarlo hacia una reclamación independentista de Cataluña ¿no? que fue fue confrontada con mucha torpeza por parte de tanto del partido popular como del partido socialista ¿no? no dejándoles votar reprimiéndoles un día que había una votación eso exacerbó eso radicalizó al movimiento independentista y como reacción armó a la a la extrema derecha española con el discurso clásico de que ellos siempre justifican su represión justifican su comportamiento porque son los que creen que tienen que salvar a la patria en peligro ¿no? como si la patria fuera de ellos luego es mentira Pinochet era un ladrón Franco era un ladrón Stroessner era un ladrón todos robaron ¿no? y generaron una camarilla de ladrones en otros lugares de Europa el auge de la extrema derecha tiene otras razones ¿no? pero siempre Leo siempre que se genere una frustración esa frustración va a solventarse a favor de las mayorías por la izquierda o en contra de las mayorías por la derecha siempre en todos nuestros países tarde o temprano entonces o solventamos las crisis económicas que ahora se agravan por la COVID-19 o en todos nuestros países vamos a ver un auge de la extrema derecha aunque esté escondida bueno esta entrevista para mí es muy importante yo creo para la gente que está viendo por primera vez o el programa o escuchando este tema aunque vivimos en un país fronterizo con Argentina aquí no hay día de recuerdos no hay un día de memoria digamos y la Argentina logró instaurar esto y quiero empezar por allí aunque por ahí te puede sonar demasiado básico digamos pero ¿por qué es el día de la memoria el 24 de marzo en Argentina? Sí, bueno el 24 este año se conmemora los 45 años de la última dictadura cívico-militar que se llevó adelante en la Argentina y en toda América Latina lo que fue el Plan Cóndor Paraguay también lo lo padeció y todos los países hermanos donde se secuestraron se torturaron y se desaparecieron en nuestro país a 30.000 personas y a 500 bebés yo soy una de las hijas de esos militantes políticos desaparecidos y una de las bebas recuperadas por las abuelas de Plaza de Mayo una de esas 500 bebés 500 bebés somos ya 130 los bebés recuperados y bueno cada 24 de marzo año tras año se suman más personas digamos las nuevas generaciones más jóvenes al proceso de la memoria digamos de defender el nunca más ¿no? ese legado que tenemos de los organismos de derechos humanos tiene que ver con que nunca más se repiten esas historias lamentablemente el marco de la pandemia no nos permite marchar como hacemos cada año que son marchas multitudinarias ¿no? cientos de miles de personas en las calles con las fotos las imágenes de nuestros desaparecidos y como te reitero la consigna de nunca más claro en nuestros países en dictadura incluso como vos mencionaste el plan Cóndor tenía algunas cosas parecidas pero otras no por ejemplo aquí no hay muchos casos de desapariciones digamos así registradas como en la Argentina acá hay algún que otro caso por ejemplo con algunas comunidades indígenas la comunidad Che es una comunidad indígena que donde fueron mataban algunos padres de esta comunidad y se llevaban a los niños a las niñas acá hay un término que se llama criadita que las llevaban una especie entre niñera chiquitita a veces se terminaba convirtiendo en una adopción también ilegal pero nosotros no tuvimos lo que tuvieron en la Argentina por eso a mí me parece muy interesante poder charlar sobre tu experiencia hay algo relacionado con indígenas ¿sabes Victoria? en Argentina si también hubo casos así mira hay quizás en el norte del país alguna cuestión pero no tan particular como lo que vos perdés que hace en Paraguay digamos la persecución en Argentina es previo de hecho al 24 de marzo donde comienza el operativo de independencia en el norte de nuestro país ahí es donde mi familia mi abuela materna y mi tía se secuestrada pero después a partir del 24 ya se legaliza la persecución sistemática y tenía que ver principalmente con organizaciones políticas montoneros el ejército revolucionario del pueblo y bueno lo que fue ese plan sistemático de secuestro tormento y desaparición forzada digo previamente ya se venía organizando lo que iban a ser los centros clandestinos ¿no? en los cuarteles bueno el campo de mayo la exesma y tantos otros espacios que sirvieron para para el secuestro de esos compañeros pero estaba abocada principalmente a la desaparición de militantes políticos claro lo que ellos llamaban la subversión digamos y con eso se se buscaba cualquier excusa incluso podía ser una persona acá pasaba ¿no? sencillamente tenía un libro sobre no sé sobre Marx y podía ya ser tratado comunista llevado a ser torturado digamos en el caso de Argentina bueno si habían algunos grupos que se estaban armando para resistir para defender y por otro lado también existen estos casos de sencillamente por pensar distinto ideológicamente te pueden matar tirar o secuestrar sí bueno por ejemplo en el caso de mis papás ellos eran muy jovencitos cuando cuando comienzan su militancia eran adolescentes eran elegidos del sector revolucionario del pueblo y comienzan sí alfabetizando a las comunidades que eran quienes trabajaban casi en situación bueno mi abuelo materno trabajaba para para las plantaciones casi en situación de esclavitud entonces ¿qué es lo que pasó con esa generación de mis viejos por ejemplo? ellos comienzan su militancia por un docente que les plantea si efectivamente lo que él les iba a enseñar ellos lo iban a aprender digamos si iban a apropiar de ese conocimiento o si ya también se habían resignado a terminar siendo esclavos digamos trabajar de esa forma y las niñas las jóvenes a criar a los hijos de las señoras de dinero y ahí una conciencia distinta que los llevó a alfabetizar al principio a cuidar a los chicos que quedaban solos cuando sus papás iban a trabajar al campo entonces les preparaban la leche jugaban con los niños y después ya a alfabetizarlos y ese docente termina siendo asesinado en la plaza del pueblo y lo dejan todo un día para que el resto sepa que de determinadas cuestiones no se hablaba la peligrosidad es en dar conciencia que era justamente lo que le atribuían a los militantes o como llamaba el terrorismo estado a la subversión esa capacidad de que el otro pueda entender que era posible construir un destino distinto digamos un futuro distinto por eso bueno yo en mi caso fui apropiada y mi apropiador siempre decía que a los subversivos había que desaparecerlos porque su mayor peligrosidad era su capacidad de contagio eso de contagiar conciencia bueno lo que nosotros queremos contagiar memoria ¿no? porque de eso se trata y de eso se trata también cuando te preguntamos o te preguntan leí muchos reportajes a ti que te hicieron sobre tu caso personal que obviamente yo me imagino siempre puede ser doloroso recordar pero también es importante por eso se instituye un día la memoria ¿no? para que haya memoria sobre los hechos y que se sepan y que estos no son cuentos y que le han pasado personas de carne y huesos reales como la que tengo aquí enfrente dividida la pantalla ¿no? desde Argentina naciste con como Victoria digamos no tenías conciencia todavía que te llamaba porque nadie sabe cómo se llama cuando es tan chiquito no solamente Díaz y cuando te diste cuenta realmente ya no eras Victoria sino que eras María Sol digamos ¿no? ¿no podés contar cómo fue eso? sí bueno mi familia materna antes del 76 empieza a ser perseguida y mis papás eran de Salta del norte de nuestro país vienen a pasen por Tucumán vienen a Buenos Aires acá en la ciudad de Buenos Aires nací yo el 31 de enero del 76 en el hospital israelita en el barrio de Flores en el centro de la ciudad y a los 13 días ahí mis papás me ponen mi nombre yo me llamo Hilda Victoria Montenegro Hilda si no me equivoco por la primer compañera que asesinan en los ingenios del norte mis ingenios del norte Victoria porque ellos decían que la Victoria estaba a la vuelta de destina y bueno mantener el apellido de mi papá a los 13 días en nuestra casa en la provincia de Buenos Aires se lleva adelante un operativo del ejército con la policía bonaerense el operativo estaba a cargo del coronel Germán Tetzla y bueno a partir de ese día pasamos a estar los tres desaparecidos mi papá Roque Montenegro con 20 años mi mamá Hilda Torres con 18 y yo con 13 días aparezco a los 25 años como María Sol Tetzla Figuartes hija de ese coronel que había sido jefe del operativo y bueno a partir de ahí empezar a reordenar mi vida porque bueno si bien hubo una causa judicial que empezaron las abuelas cuando yo era muy chiquita en esos años cuando hablamos de la dictadura cívico-militar también denunciamos la complicidad de la justicia que en mi caso en el caso de mi vida de María Sol mi apropiador tenía amigos en la justicia entonces la causa se dilataba no se avanzaba en la investigación muchísimos años muchísimos yo era muy chiquita no me acuerdo si tendría 8, 9 años o menos la primera vez que voy a un juzgado y el juez yo estaba sentada al costado del despacho estaba el juez mi apropiador y yo sentada al costado y el juez le dice le saca una carpeta la pone arriba de la mesa y le avisa que las viejas se estaban jodiendo pero que se quedara tranquilo que él iba a manejar la situación pasaron los años muchísimos y recién en el año 92 empieza la causa yo aparezco en el 2000 desaparezco en el 76 en el 92 por primera vez un juez activa la causa que en el 83 me parece 84 empezaron las abuelas 83 y en el 92 por primera vez el juez toma la causa y decide avanzar ahí me saco sangre y bueno empieza toda una pelea mía porque y vos cortame si en algún momento me voy por las rabas porque es difícil ordenar semejante semejante lío yo estaba convencida absolutamente convencida de que era hija biológica hija verdadera de mis apropiadores y además estaba convencida de que los desaparecidos no existían que era todo un tema político una gran mentira que trataban de instalar eh haciéndonos creer que los hijos de los militares podíamos llegar a ser hijos de la subversión entonces durante esos años de la causa yo solo me resistía para proteger lo que para mí era mi familia mi mamá María del Carmen y mi papá Germán Tetzlar nunca dure que era hija de ellos eh biológica hasta que bueno la causa va avanzando y se confirma en el año 2000 primero se confirma en el 97 que no soy hija biológica de ellos y en el año 2000 encuentran digamos el banco genético el banco que se crea gracias a la lucha de las abuelas es un banco de sangre donde está la sangre de nuestros abuelos muchos de ellos ya padecieron de nuestros tíos y es la única que puede comprobar el vínculo biológico de los hijos de desaparecidos con ellos y bueno ahí se confirma que soy que soy Victoria en agosto del año 2000 tengo 20 años viéndote no me cae ninguna duda que te llamás Victoria Montenegro pero no todo en voz dice eso no hay ninguna duda está impregnada en tu ser y en tu manera Victoria te agradezco muchísimo tu tiempo un fuerte abrazo aquí desde Paraguay y gracias por compartir con nosotros gracias a vos Leo un abrazo y si pudiera volver a abrazarlo cada día Primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones Parque Serenidad Villa Elisa en armonía con la naturaleza Profenol Se acabó el dolor de cabeza se acabó el dolor muscular se acabó el dolor de muelas Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas se absorbe mejor y ya se fue el dolor Profenol olvídate del dolor lo mejor es de Quimfa venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulte a su médico ofrecemos servicios integrales y personalizados para tu empresa y hogar con nuestro sistema de alarmas wireless no rompemos paredes no utilizamos cables es de fácil instalación y con app para dispositivos móviles además la cobertura incluye incendios y robos para mantener tu automóvil seguro contamos con un sistema de monitoreo por GPS en tiempo real 24-7 contactanos al teléfono 600-400 Compass Security Group brinda soluciones en seguridad electrónica garantiza su bienestar y cumple con sus exigencias Los sábados cuando el país elige informarse elige Bueno aquí estamos arrancando Made in Paraguay ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay entrevistas exclusivas opinión Actualidad política social y cultural y toda la información que debemos saber ¿Alguien que va a investigar esta brutalidad? Made in Paraguay Programa con código Poquito de música todo Colmeo Rubín Este sábado a las 10 por Ñanduti 1020 AM Ñanduti TV Multiplataformas presentado por Servicios Médicos Migone Parque Serenidad y Profenol Chao Y como siempre agradeciendo a los auspiciantes les cuento que en cada rincón de Parque Serenidad de Villa Elisa prima la serenidad de la naturaleza haciendo en que cada visita sea íntimamente agradable Adquirí un sitio con precios promocionales Escribinos al 0986 106382 o llamanos al 021 216 000 Parque Serenidad en armonía con la naturaleza Así es Te hablo ahora de Compass Security Group Ofrecemos servicios integrales y personalizados para tu empresa y tu hogar Servicio de rastreo vehicular El sistema de rastreo satelital brinda la posibilidad de localizar vehículos por medio de dispositivos GPS Servicio de monitoreo de alarmas Resguardamos tu casa o negocio con el mejor sistema de cámaras de circuito cerrado de televisión También contamos con un despacho de monitoreo de emergencias las 24 horas Contactanos al teléfono 021 600 400 Compass Security Group Brinda soluciones en seguridad electrónica Garantiza tu bienestar y cumple con sus exigencias Así es Como pueden ver en pantalla también todo el sistema con aplicativos móviles Te duele la cabeza la garganta ¿A cuántos le dolerá la garganta después del 31? Dios mío las cabezas ni qué decir la espalda Nosotros estamos bien con Toby ¿Por qué? Porque profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas Con profenol olvídate del dolor es más rápido es más efectivo y se absorbe mejor Para la fiebre o cualquier tipo de dolor profenol es la solución Lo mejor es de Quimfa Es de venta libre en farmacia Si los síntomas persisten consulta con tu médico Muy bien Seguimos con nuestras entrevistas con este compilado de lo mejor del 2021 Estoy aquí con dos referentes ellas son Irene Rotella ella es una mujer trans feminista defensora de los derechos humanos fundadora de Casa Diversa ¿Cómo estás Irene? Bueno bien estamos acá así que las órdenes Muchas gracias por participar con nosotros Michi Moraga feminista abogada activista del consultorio jurídico feminista bueno también es una de las voceras este año de El 25N ¿Cómo estás Michi? Hola Leo hola Irene un gustazo estar con usted un saludo a la audiencia Muchas gracias bueno decía que vamos a hablar del tema de actualidad y quiero meterme muy rápidamente Irene al caso de Gaby y después nosotros incluso vamos a estar viendo imágenes de aquel video que se hizo viral y que por unos días por suerte fue como se dice trending topic que quiere decir que hay gente que le estuvo prestando atención al caso ¿Nos puedes recordar por favor Irene qué es lo que pasó y cómo está el caso? Bueno el día jueves pasado a Gaby la encontraron sin vida en el arroyo de San Lorenzo nosotros nos enteramos a las 10 de la mañana con su familia con la familia se fue llegando la policía le avisaron y a mí me avisó la familia Gaby era una persona que en marzo de este año había sufrido también a gusto fue torturada maniatada y arrojada en el mismo lugar donde hoy o sea le encontraron muerta ¿verdad? sinceramente no sabemos qué pasó cuando nosotros llegamos ya estaba toda ahí la policía la fiscalía y nos dijeron que fue un suicidio aparentemente al principio iban a cerrar y nosotros dijimos que nos llamaba muchísimo la atención todo lo que nosotros veíamos aparte no entendemos también ¿verdad? cómo se manejan y cómo la justicia nunca hubo para nosotras siempre tenemos esa duda con todo lo que hacen posterior a eso a lo que ya habíamos difundido y habíamos manifestado que no creíamos que Gaby se suicidó y que queríamos una investigación exhaustiva aparecen unos videos que se contactan conmigo las personas que estuvieron días antes o sea el sábado 6 de noviembre estuvieron en una en un lugar donde se consume como una disco que está en San Lorenzo y en ese lugar había sido Gaby había sufrido violencia una violencia brutal la información que a mí me llegó eran más de 10 personas que la habían golpeado por más de 20 minutos a Gaby el video es lo último que se grabó es lo último que lo que ella sufrió ¿verdad? y bueno en ese momento yo publico el video ¿verdad? porque yo me quedé con la duda del suicidio y entonces yo empecé a publicar y solicitar que se investigue ¿verdad? hay un protocolo de investigación de muerte violenta de mujeres que es un protocolo que es latinoamericano que es un protocolo modelo que en Paraguay se aplica que dice que cuando vos tenés una muerte violenta de una mujer primero hay que descartar feminicidio digamos no hay que asumir un suicidio de entrada hay que descartar un feminicidio entonces en este caso ese es el protocolo que se tiene que activar digamos de investigación forense o sea hay que hacer una autopsia buscando erradicar digamos o eliminar la teoría del suicidio hay que hacer toda una investigación de la escena del crimen con esa perspectiva o sea hay que hacer hay que hacer una investigación exhaustiva no hay que partir de la base de que es un suicidio hay que partir de la base de que no es un suicidio de que es un hecho punible y a partir de ahí ver si se llega eventualmente a otra conclusión digamos y la otra cosa que nosotras hablamos y lo recordamos en estos días o sea hay con Gaby son por lo menos 63 mujeres trans que fueron asesinadas en democracia hay un informe que en su momento realizamos con Panambi eso llevó a una audiencia temática del Estado paraguayo en el año 2015 donde estuvimos Irene y yo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde el Estado paraguayo tuvo que dar explicaciones por que en la mayoría de los casos ni siquiera se abren las carpetas fiscales o sea en el caso de Gaby ya tenemos un avance y creo que esto es fruto de la presión que hicimos en conjunto digamos desde las organizaciones trans las organizaciones feministas y en general mucha gente que también cuando vio el video que se viralizó se dio cuenta que estábamos hablando de algo muy grave y muy violento por lo menos se abrió una carpeta fiscal en la gran mayoría de los casos que hay documentados ni siquiera hay una carpeta fiscal abierta o sea es como que esas muertes no existieran entonces en este caso ya hemos dado un paso digamos que hay una investigación fiscal lo que ahora queremos sostener es que esa investigación no vaya demasiado rápidamente a la idea de un suicidio y sin hacer los pasos previos de la investigación exhaustiva ¿verdad? y yo le decía más Aiden si estuviéramos hablando de una mujer si encontradas en esa característica la fiscalía estaría de entrada investigando feminicidio para mí eso es clarísimo entonces yo siento que hay como una presión que necesitamos hacer porque yo tengo como temor que he fundado digamos de que al ser una mujer trans entonces no le den el mismo tratamiento que debería tener no puedo dejar de no emocionarme cuando le escucho hablar ¿verdad? porque de verdad solo uno es la que cuando uno siente cuando uno es trans y no es por victimizar como siempre dice pero somos víctimas de este sistema y justamente la cultura la educación el machismo en la que vivimos realmente hace que nuestras vidas estén totalmente en situación de peligro ¿verdad? nos consideran peligrosas pero somos nosotras estamos en peligro y eso es cuando vos creces cuando no te comprenden dentro de tu familia cuando te obligan a hacer algo que no sos y que te imponen y que te imponen y te imponen la iglesia te imponen la educación te imponen la sociedad la familia y bueno vos creces en ese mundo y no sabes si salir a decir soy o te callas ¿verdad? y eso si te callas sufrir también claramente que a nuestra adolescencia cuando empezamos a mostrar nuestra identidad la cual es verdadera y expresamos esa identidad empieza todo una pérdida de privilegios ¿verdad? y una una mayor violencia y claramente hoy nuestra mayor parte donde nosotras hacemos el cambio es a los 13 14 años y donde nos vamos salimos de la escuela nos expulsan de la escuela corremos de las escuelas no podemos prepararnos para poder competir en otro tipo de trabajo si no tenemos educación si no tenemos formación y no tenemos no tenemos capacitación no nos quieren contratar ni para el servicio doméstico nos ofrecen el curso de peluquería decoración o costura pero no nos dan trabajo porque dicen un ejemplo dicen que por ejemplo para la peluquería los hombres gays son mucho más buenos pero las travestis no y eso es porque es porque vuelve a haber esta violencia como mujeres Trump porque las mujeres es menor que los varones esa es la realidad eso es lo que te quieren decir y claramente hay que atender esto que estamos diciendo y que yo lo sostengo y lo voy a seguir sosteniendo nadie es travesti a los 30 años somos travestis o somos Trump desde que nacemos esa es nuestra identidad nuestros padres nos hacen vivir como varones como hombres y nosotras decidimos ser lo que queremos ser porque esa es nuestra identidad y bueno a la larga de nuestra historia nos hacen nos hacen este tipo de exclusiones nos dejan en el abandono total y hacen que única opción hoy el 98% para no decir el 100% de las personas Trump en Paraguay han ejercido y siguen ejerciendo el trabajo sexual esa es la realidad Ramona podría arrancar contigo preguntándote cuál es la situación actual digamos sabemos que hay muchos desalojos muchas familias después podemos visitar incluso citar las comunidades cuál es la situación actual de estas comunidades campesinas e indígenas desde que se aprobó la horripilante ley llamada Riera Zavala o Zavala Riera pues si vamos a definirlo o en todo caso resumirlo en una palabra eso sobra total Leo la tranquilidad se perdió la intranquilidad se volvió parte del día a día de la gente que vive en los asentamientos que vive en en las comunidades indígenas en los asentamientos campesinos en las comunidades indígenas y también los asentamientos urbanos pero yo puedo hablar más de los de los espacios que tienen que ver con las organizaciones campesinas una zozobra total no 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 se sabe para cuándo va a ser el desalojo se prácticamente se volvió del día a día el esperar eso el prepararse porque se sabe que va a haber mucha violencia la violencia es muy grande aparte de las quemas de las millonarias pérdidas que sufren las familias que son desalojadas los traumas son terribles en las criaturas en los niños en las niñas en las mujeres en los ancianos porque los asentamientos que están siendo desalojados en la mayoría de los casos son asentamientos que tienen más de 10 años de existencia entonces es muy grave la situación ¿verdad? porque se quedan totalmente desolados después se quedan en la calle o en asentamientos comunidades vecinas que les brinda un lugar para quedarse un tiempo pero no se pueden quedarse mucho tiempo y son muchas familias que se desaloje bien hay mucha gente que está desplazada y a la interperie entonces es terrible me decía una señora en la radio que a mí me tocó muchísimo y me dio mucha tristeza así como a vos ¿verdad? me decía y ellos están sin casa o sea eso es terrible y las instituciones las instituciones que tienen que ver con las garantías o con la protección de los derechos sociales brillan por su ausencia o sea fue en la Secretaría del Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia no fue la Inderpehuán no fue la Indy no fue ninguna de esas instituciones que tienen que ver con las necesidades sociales en los joyas no aparecen más entonces es muy esa es la situación así realmente muy miserable y marginal en la que se encuentra la gente después de de hacer toda una comunidad de construir toda una comunidad Oscar como abogado te quiero preguntar si es ¿es constitucional el desalojo así como lo vienen haciendo? no definitivamente no Leo si hay un signo característico de esta práctica ya sistemática y generalizada de desalojos forzos es su arbitrariedad e ilegalidad y aquí a propósito de este planteamiento de esta consulta que haces Leo hay que señalar por un lado que esto no es algo nuevo se viene registrando hace mucho tiempo nosotros desde la Codupi venimos alertando en los últimos cinco o seis años particularmente sobre un incremento de estas prácticas de desalojo forzos y ¿por qué son ilegales? ¿por qué son inconstitucionales estos desalojos? y básicamente porque el Estado no ofrece alternativas en un desalojo hay un conjunto de derechos humanos que están también en riesgo y que tienen que ser protegidos por el por el Estado asumiendo desde un punto formal si queremos para usar un ejemplo el derecho a la tierra le pertenece o tiene un mejor derecho la persona que denunció la invasión o denunció el desalojo aún siendo cierto ese extremo hay otros derechos humanos que en un hecho de desalojo tienen que ser tenidos en cuenta y que no guardan en relación solamente con el derecho de propiedad como el derecho a la vivienda misma el derecho a la alimentación el derecho a la escuela hay muchos lugares donde ya hay escuelas funcionando en fin un conjunto muy amplio de derechos humanos que el Estado no tiene en cuenta es como que para el Estado solamente prima el derecho de propiedad si las tierras son ocupadas porque hay que buscar los términos apropiados ellos dicen invasores para poder justamente tener una connotación si vos invadís algo te tienen que sacar de ahí y hay una gran diferencia entre ser invasor y decir que ocupa y estamos hablando de tierras que son fiscales y del INDERT en este caso el IBRQ ¿qué es lo que pasa en ese caso Oscar? ¿por qué igual ellos quieren desalojar de una tierra que es del Estado? que en realidad debería ser para la reforma agraria ¿de qué se sostienen? ¿acaso tiene alguna legalidad eso? yo creo que asistimos a un momento políticamente hablando Leo en donde la construcción de la impunidad está adquiriendo niveles cada vez más irracionales por parte de los grandes detentadores de tierra si uno ve digamos el informe de la Comisión de Verdad y Justicia ya ha dado a conocer el informe final 2008 entre otras cosas ellos llamaban la atención sobre la necesidad de investigar el origen de las tierras y de restablecer el orden legal si mal no recuerdo usaba esa expresión sobre la tenencia de la tierra en el Paraguay como un tema absolutamente central sobre eso no se ha hecho prácticamente nada para no decir nada directamente y hoy día pasado el tiempo ya por un lado hay como una suerte de discurso político de bueno que por poco no pasó nada en la dictadura no hubo ningún proceso judicial que cuestione la validez de los títulos y ya bueno los sectores que detentan esas tierras están avanzando en posiciones que buscan reforzar esa propiedad de origen ilegal recordarás Leo y Ramona también y la audiencia que ya en 2019 hubo un intento de reformar el estatuto agrario de la mano de los mismos promotores de la ley Zabaladera que básicamente tenía por objetivo consolidar los derechos de propiedad sobre tierras que estaban siendo ocupadas de manera irregular y eso básicamente tenía que ver con tierras que estaban en poder de empresarios o sectores vinculados al agronegocio y que habían recibido sin ser sujetos de la reforma agraria entonces por un lado nosotros estamos viendo que hay un dispositivo legal institucional que ha dejado de investigar estas tierras que no ha judicializado a efectos de revertir estas tierras que en su origen son del Estado permitiendo que la impunidad se vaya afirmando sobre este proceso de dedicación de tierras malas que se dio durante la dictadura y que por cierto continuó posteriormente y hoy no está sobre la base de esa impunidad generalizada que están adoptando medidas que ya tienden a consolidar esa posesión y propiedad irregular agregándole también resortes represivos como esta modificación del código penal que no responde a ningún criterio sistemático de lo que sería el ámbito del derecho penal y que tiene por único propósito reprimir y perseguir a quienes reclaman justamente el acceso a esas tierras por ser por tener derechos de las mismas y por corresponder originalmente a la reforma agraria si uno se fija leo sobre el tema de tierras por ejemplo respecto al tema de tierras indígenas siempre hablamos de que tenemos una muy buena constitución que reconoce a los indígenas a sus derechos y todo y eso es cierto tenemos también un estado por cierto que ha adherido a instrumentos internacionales como el convenio 169 que genera un marco jurídico muy favorable para los pueblos indígenas pero todo eso hacia afuera digamos hacia adentro el estado por ejemplo no ha reformado la ley del INDI que es una ley nada más y nada menos que la época de la dictadura no ha querido tocar la ley 904 barra 81 que es una ley que establece un procedimiento absolutamente ya ineficaz para el reclamo de las comunidades indígenas que buscan regularizar sus posesiones lo cual es un indicador también de que no se quiere avanzar en este sentido al contrario se quiere seguir arrisconando a los indígenas no darle decirles retóricamente tenés derecho a la tierra pero no darles herramientas para que puedan reclamar sus tierras al contrario los mecanismos se están armando en el ámbito institucional son para quitarle esas tierras y una última una última cuestión también que 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 los penalistas siempre escucharán leo y la audiencia hablan del famoso dolo que no es otra cosa que la intención de hacer daño que es como el alma del delito el alma del crimen cuando estamos frente a un hecho punible como el que se denomina invasión de inmuebles ajeno en el código penal básicamente estamos ante una acción en este caso que es resultante de la lucha social de la lucha campesina que está motivado no por el dolor no por el deseo de hacer daño a nadie sino por un estado de necesidad o sea un estado de necesidad que deviene de las condiciones de pobreza o de pobreza extrema que enfrentan personas que están privadas justamente de un conjunto amplio de derechos humanos que le niega el propio estado que después se va y les criminaliza por lo tanto son medidas cuya ilegitimidad incluso en términos democráticos suponen una quiebra del estado de derechos no es posible que ese estado que le privó a un campesino de una vivienda de una tierra o que le privó a esa comunidad indígena de legalizar su posesión tradicional y a su vez no le incluyó en políticas sociales o de promoción luego vaya y los criminalice echándole de las mismas sin ningún tipo de alternativa eso configura definitivamente un estado de cosas que es absolutamente inconstitucional e incompatible con el estado social de derechos que decimos ser como como estado paraguayo el estado paraguayo se ha encargado de como está en manos de una de un grupo de gente vamos a llamarlo y de repente y bueno me hago responsable de lo que digo una gente un grupo de gente mafiosa que se ha lucrado con el estado durante décadas realmente se han encargado de imponer una forma de una forma de visión una sola visión en nuestro país que prácticamente es sálvese quien pueda y mientras vos tengas contactos políticos o que tengas privilegios políticos entonces ya posea en el país o sea hace lo que quiera porque tenemos ahí de los huevos tenemos las instituciones públicas que tienen que ver con la seguridad y con las investigaciones para garantizar nuestros derechos que la fiscalía la Procuraduría General de la República la Corte Suprema de Justicia está agarrado por los huevos por un solo partido y no hacen nada no hacen absolutamente nada en contra de la corrupción en contra de los mal gastos de los fondos públicos en contra de la mala utilización de esos fondos en contra de de probados casos de prevendarismo de clientelismo político no hay ya pues más de este pero la la fiscalía se atreve a ordenar un desalojo algo que es ilegal se atreve a ordenar un desalojo la el asentamiento de María de la Esperanza que fue desalojado en en Casapa después de 30 años de ocupación después de 30 años de vivir en ese lugar fue ordenado por una fiscalía no fue ordenado por una por un juez fue ordenado por una fiscalía y no hay documentos que en donde un juez haya ordenado ese desalojo ahora no sé ni siquiera se entiende eso ni siquiera la policía ni siquiera entiende eso por eso los comunitarios sabes a dónde sabes a dónde estoy apuntando disculpame Ramona cuál es mi temor otro otro curu es mi temor porque qué van a hacer qué van a hacer las comunidades campesinas en este momento indígenas si se ven avasalladas con una ley que se tomó como bandera de shaque donde ya se le convenció a un fiscal como estás explicando vos a la misma policía de que no no ya está la ley hay que hacer hay que hacer como sea así de forma pacífica o de forma violenta pero qué van a hacer las comunidades campesinas ahora me imagino que con esta preocupación está bien se organizarán saldrán marcharán pero en algún momento dado puede ocurrir digamos un incidente que termine en un curuatú y esa es mi gran preocupación y es nuestra preocupación Leo es nuestra preocupación a eso estoy apuntando ¿sabes por qué? porque es tan grande el retroceso que hay que la lucha se está volviendo frontal se está volviendo frontal como en época de tiranía o sea como en época de tiranía porque si no salía la buena salía la mala y si salía la mala ahí ya nadie se hace cargo de los asesinatos de los heridos de los golpeados de los traumados más de tema no se hace cargo a no ser que eso esté de no sé como cuando se hizo la manifestación indígena ¿verdad? solamente mostraban los policías heridos y los indígenas golpeados heridos ahí desmayados en la plaza ¿quién se hacía cargo? ni siquiera los medios mostraban eso porque nosotros estamos apuntando prácticamente ya eso porque ya no hay nada más que perder hay mucho por recuperar y no hay nada más que perder porque si te van a sacar en la calle va en la de Japota y escobahita alguno y eso cuando se vuelve esa frontalidad como la policía tampoco tiene esa preparación política y una visión política de lo que está haciendo oye oye a pita a la mitad oye un huepotita a la mitad oye un mopeta a la mitad y hay muchas cosas que pueden pasar en un desalojo Leo entonces nosotros estamos viendo el retroceso es muy grande y el miedo es grande pero a la par del miedo la lucha y la resistencia también es grande porque ¿dónde es lo que nos vamos a ir? ¿dónde es lo que nos vamos a ir? o sea no podemos vivir ahí flotando en el aire necesitamos tierra para vivir para cultivar y para trabajar nosotros no queremos tierra para delinquir queremos tierra para trabajar cultivar porque nosotros somos actores políticos y económicos del país y eso se tiene que reconocer el estado debe reconocer eso y eso es una deuda histórica del estado paraguayo con el campesinado con los indígenas con las mujeres y con todos los sectores que estamos siendo privados de nuestros derechos ramona muchísimas gracias por tu tiempo óscar a vos también muy amable muchas gracias a vos leo por el espacio y bueno esperamos construir un poco más al debate más que todo verdad llamar a la pasividad y a tratar las necesidades sociales en nuestro país gracias muchas gracias a vos y un saludo nuevamente a la audiencia bueno muy bien como siempre agradeciendo a los auspiciantes y decirles que con 10 hectáreas en armonía con la naturaleza Parque Serenidad brinda a las familias un lugar amplio sereno y lleno de luz donde recordar a los seres amados adquirir sitios con precios promocionales llamando al 021-216-0000 o al 0986-106-382 Parque Serenidad en armonía con la naturaleza así es y les hablo de Compass Security Group con nuestros sistemas de alarma wireless no rompemos paredes no utilizamos cables es de fácil instalación y tiene una aplicación para dispositivos móviles además la cobertura incluye incendios y robos para mantener tu automóvil seguro contamos con un sistema de monitoreo por GPS en tiempo real 24-7 consumo de combustible historial de recorrido y para mayor seguridad botón de pánico contactanos al teléfono 021-600-400 Compass Security Group brinda soluciones en seguridad electrónica garantiza tu bienestar y cumple con sus exigencias así es y si te duele la cabeza la espalda la garganta ya sabes con Profenol olvídate del dolor Profenol es ibuprofero en cápsulas blandas es más rápido más efectivo y se absorbe mejor para cualquier tipo de dolor o para la fiebre o cualquier tipo de dolor Profenol es la solución lo mejor es de quinfas de venta libre en farmacias y los síntomas persisten obviamente consulta con tu médico El país eligió informarse eligió Made in Paraguay con Leo Rubín Hasta la próxima semana Made in Paraguay fue presentado por Parque Serenidad en armonía con la naturaleza Profenolibuprofeno en cápsulas blandas Profenolibuprofeno